Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Hemos detectado en los últimos meses que más de 25 colegios particulares, especialmente católicos, han venido rechazando la inscripción o la matrícula de niños y niñas porque sus madres son madres solteras y no podían acreditar con partida de matrimonio esta condición. Eso no sólo que es ilegal, es repudiable, porque qué culpa tienen esos niños o niñas de que esa mujer o ese hombre, que eventualmente puede ser un padre soltero, o en este caso la mayoría de madres solteras, estén en esa situación. Yo pediría que nuestras autoridades, ya seguramente para los próximos meses o fin de año que se inician las reservas de matrícula, podamos estar atentos a esta situación que es indignante. Muchas gracias. Sí, no quería dejar pasar la oportunidad para señalar mi posición en relación al comentario que hizo el congresista Delgado hace unos instantes sobre la supuesta discriminación que provendría de colegios privados, probablemente católicos, la mayoría de ellos o cristianos, que no admiten a determinados alumnos. Yo no creo que esa sea una discriminación, sino que cada centro educativo privado tiene derecho a tener su propia misión, su propia visión. Es como pedirle a un colegio de mujeres que reciba también a hombres, obligarlo. Yo entiendo que eso se puede hacer con colegios públicos del Estado. No se pueda discriminar en razón de determinadas circunstancias, pero a un colegio privado, que es un colegio católico, un colegio cristiano, un colegio musulmán, y que tenga una orientación determinada y pueda seleccionar en base a esa orientación a sus alumnos, ¿por qué los padres de familia que no cumplen esos requisitos no buscan un colegio donde se pueda...? Denle tiempo para concluir, por favor. Si me deja unos segunditos, presidente, gracias. Entonces, no se trata tampoco de impedir que haya centros educativos con una determinada visión, misión moral y de una determinada fe. Creo que ese igualitarismo es muy peligroso. Al Estado sí se le puede pedir todo tipo de inclusión, pero no se puede impedir. Yo no le puedo pedir a la ONG del congresista Delgado que defienda causas que ellos no quieren defender y que su política es no defenderla. Me voy a buscar otra ONG que sí quiera defender mi causa. Gracias, congresista Sheffert. Gracias. Yo respeto la opinión de la congresista Chávez. Sin embargo, yo estoy hablando de la ley. La ley es expresa. Está prohibido discriminar a los alumnos, sea en colegios públicos o privados, por el Estado civil de sus padres. Tan es así del que el consorcio de colegios católicos ha emitido un comunicado instando a los colegios a no pedir partida de matrimonio, porque saben ellos perfectamente que es ilegal. Entonces, esta discusión está de más porque la ley lo establece de manera expresa, presidente.